Sí, sí, la verdad que sí, porque hicimos errores que ya sabíamos que no podíamos volver a cometer, pero bueno, una lástima. Ahora que tenemos revancha la semana que viene con otro equipo, y bueno, esperamos tener una buena semana. Sí, siempre hacer traigo es buenísimo, pero la verdad que fue de todo el equipo. Obviamente, como dije la semana pasada, hubiese sido soñado si hubiésemos ganado. El traigo lamentablemente no vale nada porque se perdió, pero bueno, obviamente siempre en la cabeza está buenísimo marcar un try.